Bien, ¿Qué tal mis amigos? Buenas noches. Iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol correspondiente al día martes veintiséis del mes de octubre del año dos mil veintiuno con las principales noticias, análisis, comentarios, resultados y estadísticas de nuestra pasión, el baloncesto. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria, con Patria más tranquilo, con Patria más seguro, Seguros Patria y por el grupo Cometa a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una cometa, ahí es que prende Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa. Nosotros estamos transmitiendo a través de caribenix.net y por El Serrano TV, la televisión de la sierra para República Dominicana y el mundo. Por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal canal de YouTube. A su derecha está la K y la M de Caribe Mix. Compartan con sus selectas amistades para que puedan recibir las notificaciones de nuestra producción, la cual realizamos de lunes a viernes en nuestro horario acostumbrado de 10 a 10 y 30 de la noche. Y para aquellas personas que deseen seguirme a través de mis redes sociales, como Iván Mieses, estoy en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Estaremos con ustedes, nuestros amables seguidores que están en sintonía con nuestra producción. Un servidor, Iván Mieses, baloncetista inmortal del deporte dominicano, clase 2005, el año en que fui exaltado al pabellón de la fama del deporte dominicano aquí en la República Dominicana. Hace precisamente hace 16 años que soy miembro del pabellón de la fama del deporte dominicano, muy orgulloso. Y aquí estoy en mi condición de productor ejecutivo desde la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y desde nuestros estudios, ubicado en la ciudad de Allentown, Pennsylvania, Estados Unidos, los encargados de la dirección técnica de nuestra producción, los señores Néstor Tatis y Osiris Rodríguez. Como es nuestra costumbre, damos las gracias a Dios Todopoderoso por la oportunidad que nos permite de hacer uso de la palabra ante ustedes, nuestro distinguido y exclusivo auditorio. Y esperamos, como cada noche, nuestra propuesta preparada con amor, esmero, pasión y profesionalidad, resulte de su completo agrado y satisfacción. Bueno, recuerden que ya la NBA dio formal inicio hace justo una semana, el pasado martes 19 de octubre, en donde, recuerden que hubo un opening night, nada más y nada menos que se enfrentaron en ese momento, a partir de las 7 y 30 de la noche, el equipo campeón que recibió sus anillos de campeones, el equipo de Milwaukee Bucks, con un Giannis Antetokounmpo, y el equipo visitante Brooklyn Nets, un Kevin Durant. En ese partido, el equipo de Milwaukee demostró por qué es el equipo campeón y a quien deberán de vencer los 14 equipos franquicias que forman parte de la conferencia del este. De modo que, el equipo de Milwaukee salió hacia adelante y jugó un gran baloncesto venciendo, reitero, en ese opening night, al equipo de Brooklyn Nets. Y luego, a partir de las 10 de la noche, el pasado martes, recuerden, entonces se dieron cita dos importantes equipos que forman parte de la misma conferencia, la conferencia del oeste. El equipo de Golden State Warriors, los guerreros de Golden State, con Stephen Curry, y allá fueron recibidos por el rey LeBron James. Pero, el equipo de los Lakers no pudo superar ni pudo sacar ese partido, y por ende, le favoreció el partido al equipo de Golden State. Recuerden que esta es una temporada de seis meses de series regulares. Estamos hablando de que es una temporada que inició hace una semana, el pasado martes 19 de octubre del año 2021, y que la serie regular, pautada, pautada nada más y nada menos que a 82 partidos de estos 30 equipos franquicias que forman parte del mejor baloncesto, el baloncesto de la NBA, y que va a concluir la serie regular un día domingo 10 de abril del año 2022. Vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria. Con Patria va tranquilo, con Patria va seguro, Seguros Patria. Y por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una cometa, ahí es que prende Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa. Bueno, nosotros queremos, con su anuencia, claro está, si ustedes me lo permiten, nosotros queremos analizar esta noche el equipo de Charlotte Hornets, que también forma parte de la conferencia del Este. Recuerden que anoche destacamos al equipo de Chicago Bulls, un equipo de Chicago Bulls que en sus primeras tres presentaciones, presentaciones salieron airosos. Lo mismo sucedió con el equipo de Charlotte, porque Charlotte, los Hornets, el equipo cuyo dueño es Michael Jordan, su magistrado, recordamos un primer partido en su casa, en donde ellos recibieron nada más y nada menos que al equipo de Indiana Pacers, donde está el dominicano Chris Duarte, y que en ese partido Chris Duarte enceptó 27 puntos para convertirse en el primer jugador novato en su primer partido, que en sexta 27 puntos. De modo que eso es un gran logro para este jugador oriundo, nacido en Puerto Plata, Dominica República, en este caso, nuestra República Dominicana, y en donde nosotros desde acá, como dominicanos, le vamos a dar mucho seguimiento al que hoy en día identifican como Chris Duarte, from Dominican Republic. De modo que nos sentimos muy orgullosos, y siguiendo, claro está, el análisis del equipo de Charlotte, que es el equipo que estamos analizando esta noche, con sus tres victorias que ellos han conseguido. La primera, entonces, el pasado miércoles, reiteramos, 123 puntos por 122 puntos, derrotando, en este caso, al equipo de Indiana. El viernes, entonces, se enfrentaron en la ruta, frente al equipo de Cleveland, y vencieron a Cleveland 123 puntos por 112 puntos, y entonces, hace un par de noches, vencieron nada más y nada menos que en la ruta al equipo de Brooklyn Nets, 111 puntos por 95 puntos. Este equipo de Charlotte, anoche se enfrentó nada más y nada menos que en su casa al equipo de Boston, pero recuerden que no voy a destacar ni la derrota, ni la victoria, en este caso, ni de el equipo de Boston, ni el equipo de Charlotte. Me voy a concentrar esta noche en darle a conocer a ustedes las estadísticas y el análisis, el porqué de estas tres primeras victorias, como lo hice anoche del equipo de Chicago, y esta noche lo estoy haciendo con el equipo de Charlotte Hornets. Vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria, con Patria más tranquilo, con Patria más seguro, seguros Patria, y por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía. Hablar de la franquicia de Charlotte, es hablar de una franquicia que fue fundada, nada más y nada menos que en el año 1988, y que llega, en este caso, al mejor baloncesto, el baloncesto de la NBA, hace 33 años. Hablar de que este es un equipo que no ha ganado al día de hoy un campeonato, tampoco entiendo ni creo que este año vaya a ganar un campeonato. Su actual coach es James Borrego, y su gerente general es Mitch Kupcher, aquel jugador alto, blanco, que jugaba con el equipo de Los Ángeles Lakers. Y haciendo un poco de historia, aquí hay que hablar acerca de jugadores que realmente están activos, en el caso de Kemba Walker, que es el líder total de puntos para esta franquicia de Charlotte, con un total de 12.009 puntos. Recuerden que Kemba Walker, en esta temporada, está jugando para el equipo de New York Knicks. Y hablar de Emeka Okafor, que recordamos un pick número uno, es actualmente el líder total rebotes para esta franquicia, con 3.516 rebotes. Hablar acerca de Alonso Mourning, que es el líder total de bloqueos, con un total de 684 bloqueos, pero quiero detenerme en darle a conocer a ustedes una figura que realmente impactó. Y digo por qué impactó, porque apenas sus cinco pies y tres pulgadas hicieron estragos, en este caso, y causaron muy buena impresión. Incluso recordamos esa mutual en ese primer año de Moxibox, con Manute Ball. El jugador en ese momento más alto, con 7 pies y 7 pulgadas de estatura, y el jugador de más pequeño, en cuanto a altura se refiere, 5.3 de estatura, Moxibox. Bueno, pues vamos a hablar un poco de Moxibox. ¿Qué le parece? Si me lo permiten, claro está. Bueno, un jugador nacido un día 9 de enero del año 1965. Actualmente Moxibox tiene 56 años de edad. 5.3 de estatura, 5 pies, 3 pulgadas, 136 libras de peso. Era algo fornido, pero realmente era un jugador muy inteligente. Recordamos que en el año 1987 este jugador Moxibox fue nada más y nada menos que el pick número 12 en la primera ronda con el equipo de Washington, los Bullets, y que hizo su debut nada más y nada menos que un día 6 de noviembre del año 1987. Vamos a destacar que la producción deportiva Básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria. Con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria, y por el Grupo Cometa. A nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del Grupo Cometa. Este diminuto jugador Moxibox, 5.3 de estatura, 136 libras de peso, hizo su debut un día 6 de noviembre del año 1987 con el equipo de Washington Bullets, un jugador que en ese momento tenía 23 años, pero realmente jugó 14 temporadas de manera ininterrumpida. En esas 14 temporadas, voy a señalar su primer equipo, el equipo de Washington, como bien le señalé, los Washington Bullets, muy recordados también por la afición dominicana, y que luego entonces, posterior al año 1987, inició un total de 10 temporadas con el equipo de Charlotte, y finalizó ya su carrera con dos temporadas, con el equipo de Golden State, y sus últimas dos temporadas con el equipo de Toronto Raptors. El caso de Moxibox, no fue un jugador tan productivo, ofensivamente hablando, pero realmente señores, hablar de que se mantuvo durante 14 temporadas, habla muy bien de un jugador, y más con las limitaciones y las condiciones, en el caso de él, participó durante 889 partidos, promedió 7,7 puntos por partido, 2,6 rebotes por partido, pero hubo un muy buen porcentaje en su carrera promedio en cuanto a asistencias, 7,6 asistencias por partido, eso es casi 8 asistencias por partido. No era un jugador, vuelvo y reitero, tan productivo en cuanto a la ofensiva, pero se retiró con un muy buen porcentaje en tiros de campo, para un 46%, para un 28% en tiro de 3 puntos, que no era su punto fuerte, y claro está, tuvo un excelente desenvolvimiento y desarrollo en torno a sus tiros libres, finalizó con un 83% en tiros libres. Siempre vamos a recordar a este jugador Moxibox, porque como bien señalé, en ese momento, cuando él inició jugando baloncesto para el equipo de Washington Bullets, era el compañero de Manutebol, un Manutebol que también, pues, es importante destacar todo en cuanto a este jugador, que ya es un jugador que realmente, independientemente que pasó 10 años en el mejor baloncesto, el baloncesto de la NBA, falleció un día 19 de junio del año 2010, con apenas 47 años de edad. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria, con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria, y por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa. Bueno, entonces, ¿qué les parece este también? Damos unas breves pinceladas en cuanto a Manutebol, porque si bien es cierto, Manutebol no jugó con el equipo de Charlotte, que es el equipo que estamos esta noche, dando a conocer sus tres primeras victorias de la actual temporada 2021-2022, como he señalado, pero en el caso de Manutebol, para que ustedes sepan, nació un día 16 de octubre del año 1962, recuerden que él nació en Sudáfrica, y que con siete pies y siete pulgadas, en ese momento, era el jugador más alto de la NBA y 200 libras de peso. Él tiene un hijo que se llama Ball Ball, que juega precisamente para el equipo de Dallas, los Mavericks, y que hay que decir que este jugador participó en diez años, en 624 partidos, promedió 2,6 puntos por partido, 4,2 rebotes por partido, y realmente su punto fuerte era los bloqueos. De modo que quería también destacar este jugador Manutebol, muy recordado, y desde aquí pues, paz a su alma, un jugador que ya tiene 11 años fallecido, y que definitivamente dejó una huella positiva en el mejor baloncesto, el baloncesto de la NBA. Hablar acerca del equipo que estamos analizando esta noche, es hablar de un equipo que realmente cuenta con un quinteto sólido. Jugadores como la Melo Ball, recuerden que el año pasado, fue electo el novato del año, temporada 2020-2021. Hablar de Terry Rozier, que es un excelente jugador ofensivo. El veterano Gordon Hayward, tienen un jugador joven que se llama Miles Bridges, que precisamente, en el partido del domingo, aceptó su total más alto en su carrera, 32 puntos, nada más y nada menos que frente al equipo de Brooklyn, a quienes ellos vencieron el pasado domingo, hace dos noches, 111 puntos por 95 puntos, y de también un jugador veterano que se llama Mason Colomley. Pero, yo entiendo que lo primero que tenemos que hacer es no solamente destacar las tres primeras victorias de este equipo, que a todos ha tomado por sorpresa. Y digo por sorpresa, porque nadie entendía que este equipo pudiese haber ganado ese primer partido, frente al equipo de Indiana. También teníamos nuestras dudas, porque el equipo de Cleveland es un equipo que tiene cierta condición y que podría también, en algún momento, dar alguna sorpresa positiva en cuanto a resultados, no clasificación. Y, claro está, la victoria más importante la obtuvo el equipo de Charlotte Hornets, hace dos noches, venciendo, nada más y nada menos que al equipo de Brooklyn Nets, 111 puntos por 95 puntos. Y de esta manera, entonces, ya al momento, tener tres victorias consecutivas, que es lo que estoy analizando. No estoy analizando el partido de anoche lunes, porque anoche lunes se enfrentaron al equipo de Boston en su casa. Pero, realmente, es importante destacar algunos aspectos técnicos de estos jugadores que forman parte del quinteto del equipo de Charlotte, las abjitas de Charlotte. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes, gracias a nuestros copatrocinadores, seguros patria, con patria vas tranquilo, con patria va seguro, seguros patria, y por el grupo cometa. A nombre de su producto, baterías cometa, ponle una cometa, ahí es que prende. Baterías cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo cometa. El primer jugador que voy a destacar es la Melo Ball, un jugador definitivamente de segundo año, porque apenas este es un jugador que inició su primera temporada el año pasado, temporada 2020-2021, y que recordamos perfectamente este jugador que, si bien es cierto, tuvo, tuvo, para mí, la elección del jugador novato del año, para mí no fue la más correcta, pero la NBA determinó sencillamente otorgar a la Melo Ball esa distinción. La respeto, aunque no la comparto. Este es un jugador que también tiene su hermano Lonzo Ball, precisamente Lonzo, recuerden que forma parte este año del equipo de Chicago Bulls, que lo analizamos anoche, y que analizamos las tres primeras victorias también del equipo de Chicago Bulls anoche, y que esta noche estamos analizando las tres primeras victorias de este equipo de Charlotte Hornets, que el dueño es su magistrado Michael Jordan. Hablar de este jugador, de seis pies, seis pulgadas de estatura, ciento ochenta libras, un día nació como el veintidós de agosto, tiene apenas veinte años de edad, y claro está, fue el tercer pick en la primera ronda el año pasado. Hay que hablar acerca de que este es un jugador, que si bien es cierto, apenas este es su segundo año con esta franquicia, tampoco bueno, cierto de que se espera que haga sus aportaciones. En el primer partido de estas tres victorias, él no participó, pero sí ha participado en los últimos dos partidos, y ha tenido sus promedios excelentes. Promedio de puntos, veinticuatro puntos por partido, seis rebotes por partido, y seis coma cinco asistencias por partido. A eso hay que sumarle de que este muchacho, la Melo Ball, está lanzando un promedio altísimo de un cincuenta y cuatro por ciento, y en tiros de tres para un sesenta y siete por ciento, y en los tiros libres está perfecto, está lanzando para un cien por ciento. Durante su carrera, este jugador, entendemos de que si se mantiene sano, podrá ser una de las más importantes promesas. Yo creo que este muchacho hasta podría ser mejor que su hermano Lonzo Ball. Es la apreciación que tengo, tengo apenas dos años viendo este jugador, creo que tiene muy buenas condiciones, es un jugador muy inteligente, que puede pasar también el balón, es un jugador alto, juega la posición de point guard, de modo que tiene una mejor visión periférica, y que, bien he señalado, que al momento está promediando seis coma cinco asistencias por partido. Esa es la Melo Ball, de quien la fanaticada de Charlotte espera que pueda llevar a esta franquicia a la clasificación, algo que no consiguieron el año pasado. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria, con Patria va tranquilo, con Patria va seguro, Seguros Patria, y por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa. Otro jugador que no se puede quedar en cuanto al análisis, es sencillamente un jugador que está haciendo un trabajo increíble, y digo esto porque señores, estamos hablando de que apenas Miles Bridges, al momento, un jugador que fue firmado hace tres años, y que realmente espera de que pueda realizar un trabajo maravilloso. Estamos hablando que esta sería su cuarta temporada para este nuevo jugador, que nació un día veintiuno de marzo del año mil novecientos noventa y ocho, un jugador de apenas veintitrés años. Este equipo de de Charlotte está integrado por jugadores jóvenes, que se entienda. Ahí, yo diría que el único jugador que podría ser mayor en cuanto a edad se refiere es Gordon Hayward, que tiene treinta y un años. Pero en el caso de la Melo Ball, recuerden que estamos hablando de que este es un jugador de apenas veinte años de edad. Y en el caso de Miles Bridges, que como bien señalé, hace dos noches, la victoria de su equipo de Charlotte en la ruta frente al equipo de Blue Phoenix, en sexto, su total más alto en su carrera, treinta y dos puntos. Este es un jugador de seis, seis de estatura, seis pies, seis pulgadas, fornido, doscientas veinticinco libras, que fue el pick número doce en la primera ronda en el año dos mil dieciocho, drafteado, nada más y nada menos que por el equipo de Los Ángeles Clippers. Pero recuerden que hizo su debut no con el equipo de Los Ángeles Clippers, sino con el equipo de Charlotte. Hasta el momento, sus estadísticas impresionantes, Miles Bridges, en los dos partidos en que ha participado, está promediando en la presente temporada, nada más y nada menos que veintiuno coma cinco puntos por partido, siete coma cinco rebotes por partido, y dos asistencias por partido. Y otro jugador que deberá de aportar la experiencia, como yo le he señalado, en los primeros dos partidos, es Gordon Hayward, que está promediando veintidós coma cinco puntos por partido, tres rebotes por partido, y seis asistencias por partido. Bien, pues, esperamos que la producción deportiva básquetbol, correspondiente al día martes veintiséis del mes de octubre del año dos mil veintiuno, con las principales noticias, análisis, comentarios, resultados, y estadísticas de nuestra pasión, el balonceto, haya sido de su completo grado y satisfacción. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llegó a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores, seguros patria, con patria va tranquilo, con patria va seguro, seguros patria, y por el grupo cometa, a nombre de su producto baterías cometa, ponle una cometa, ahí es que prende baterías cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo cometa, y nosotros estuvimos transmitiendo a través de caribemix.net, y por el serrano tv, la televisión de la sierra para república dominicana. Estuvimos con ustedes durante estos treinta minutos de producción, un servidor, Iván Mieses, baloncetista inmortal del deporte dominicano clase dos mil cinco, en mi condición de productor ejecutivo, desde la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y desde nuestros estudios, ubicado en la ciudad de Allentown, Pennsylvania, Estados Unidos, los encargados de la dirección técnica, los señores Néstor Tatis y Osiris Rodríguez. Como es nuestra costumbre, damos las gracias a Dios todopoderoso por la oportunidad que nos permitió de hacer uso de la palabra ante ustedes, nuestro distinguido y exclusivo auditorio, y esperamos que el contenido como cada noche, preparado con amor, esmero, pasión y profesionalidad, haya resultado de su completo agrado y satisfacción. Nos vemos mañana día miércoles, si Dios se lo permite, con otros resultados, informaciones, análisis de nuestra pasión, el balonceto, una producción que realmente llevamos de lunes a viernes, de diez a diez y treinta de la noche, especial para todos ustedes. Muchas bendiciones y muy buenas noches tengan todos ustedes.